buenos días compañeros y compañeras los proyectos vamos a hacer un vídeo de boxing de un papelito que me han enviado que bueno ya lo dije en instagram y lo he dicho aquí me han enviado y van de la vuelta de iván si no lo conocéis suscribiros está arriba en el título de tenéis el enlace directo a su canal y en la descripción también vale es un máquina en el tema de huertos es de horticultura general vale y bueno ha sacado a la venta su nuevo abono no vale entonces yo supongo que es eso no lo sé no me lo ha dicho hice una encuesta de instagram en el que preguntábamos aquí la tenéis en medio si nos habría enviado pues mierda de la buena un unicornio o drogas no sabemos lo mismo son drogas y estoy haciendo aquí un directo enseñando algo que no debía vamos a abrirlo vamos a coger la navajita una bolsa de mv y sacamos lo que viene dentro pues una bolsa y dentro otra bolsa vale dice aquí esta bolsa fue diseñada para ser utilizada por favor ábrela por aquí naturalmente compostable por aquí vamos a intentar abrirlo por aquí mira qué chula va a caer el teléfono aquí tengo la chuletilla porque me ha enviado antes una chuletilla esto como se abre estas tecnologías no son lo mío a ver no puedo abrirlo por aquí no puedo abrirlo por aquí esto es como los de la leche los antiguos no lo de ahora por aquí y se ponía en una marca para que los dos las de tirar y tienes que coger al final las tijeras o lo de ahora que lo vas a girar y te llevas el plástico entero nos ha pasado a mí pues no se abre por ahí vamos a coger la navaja que pasó la tijera a ver que ven aquí que vienen aquí vienen dos cosas vean bien 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 tricodifu lo dicho el abono el abono a ver si partes en un compostable esta bolsa había son bolsas compostables vale o sea se puede echar como son de papel de cebolla o de yuca o algo de eso no lo pondrá un jute natural de jute son bolsas hechas de jute vale pues son compostables de puta madre hablando mal y claro la bolsa se reutiliza las chaves la volvéis a convertir en abono se me ha roto la he roto con la navaja vale se me está caído por aquí el humus de lombriz y os cuento un poquito este humus de lombriz que tiene de especial pues lo que tiene de especial es que según me ha contado tiene cargado de de tricodermas trae ya las tricodermas el humus de lombriz de por si ya suele traer micorrizas vale y este viene aquí algo más ahora lo veremos y una tarjetita de la vuelta de iván y tricodice de marca vale la guardaremos te recuerdo el humus de lombriz en general suele traer micorrizas vale este que tiene especial porque trae las tricodermas y diréis aplicar micorrizas y tricodermas pues no no es muy bueno bueno si lo aplicáis de golpe juntos no vale porque se parasita la micorrizas parasita perdón las tricodermas parasita la micorrizas en la que no llega a hacer simbiosis con un arbolito en nuestro caso vale o las plantitas depende de cual a lo que no hace muy rápido y tras no tanto voy a recogerlo aquí se lo he cargado la bolsa soy chapuzas vale y eso entonces las tricodermas que yo siempre las aconsejo y solo son genéricas para todos los comunes micorrizas que además hay que buscar el hongo micórico que hace la simbiosis con con la planta que vayamos a aplicarlo vale no todos vale siempre os pongo de ejemplo en nuestra zona el perú del lobo que es el que más simbiosis hace con con los árboles de al gusto de aquí autóctono vale pero si ahora me traigo un pino blanco japonés pues no le vale no le vale tendría que buscar una micorriza para él el pino silvestre dentro de bonsai pues es el que más con hongos micóricos tiene vale por eso muchas veces vemos sustratos de bonsai super saturados de micorriza que dicen vaya mierda no sirven para nada nada más que para tener que las plantas más nudos no lo que pasa es que el pobre pino silvestre la maceta pues tiene ahí varios hongos hace simbióficos vale crecen todos y crezcan mucho entonces que tiene especial este abono con dos cositas vale qué de texturas la caña vale no huele está muy bien cuando el humus de los bris que hagan huele porque la he echado materia orgánica tipo carnes por ejemplo eso sí hace que huela porque se descompone se pudre y crea microorganismos humanos en este caso pues está bien compostada genial y y tiene una textura de 10 lo especial que tiene lo que ya he dicho las tricodermas que ya vienen aplicadas y empezaron a crecer por en cuanto le echemos un poquito de agua le echemos el sustrato ahora aplicaremos explicaremos cómo se se aplican vale voy a leer la composición dice materia orgánica 36 por ciento eso quiere decir que tiene también muchos minerales lo lleva químicos nitrógeno 13 fósforo un 0,8 y potasio un 0,5 eso quiere decir que es bajito es bajito pero constante o sea que para bonsais lo usaríamos podemos usarlo como base en la mezcla del este que luego habría que volver a aplicar vale esto se tiene que aplicar en bonsais o siempre vamos a hablar a nuestro sector en época de crecimiento pues cada dos tres semanas el resto del año al mes mes y medio vale se aplicaría un poquito no se aplica mucho eso en polvo podemos peletizarlo nosotros podemos hacer un vídeo como hacerlo casero vale si queréis o disuelto en agua podemos disolver el agua eliminamos el seguimiento del fondo y también abonaría muy muy bien sería más directo lo bueno que esto es alguno directo para el árbol por eso tan bajito pues nos viene bien si no tendría un epk mucho más alto pero no lo ha hecho específico digamos para bonsais luego aplicaremos nuestro abono foliar vale esto es para que el árbol no tenga carencias tiene también micronutrientes y tiene ácidos únicos y fúlbicos eso es un punto a favor muy bueno es igual que el pérez que me gusta la tienda tiene también ácidos únicos y fúlbicos tiene ácidos únicos cuando dos y públicos un 3% está muy bien y el ph 7 con 4 el ph ese es medio neutro digamos 7.5 es neutro entonces un ph neutro que nos vale para cualquier sustrato y para poner cualquier bolito porque pues porque si abonamos un sustrato de una acidófila con ph 5.5 le vamos a subir el ph realmente a 5.7 5.8 como mucho si nos pasáramos al más no subiría muy poco qué pasa que que lo va a asimilar perfecto si lo echamos a un ficus o un olivo que lo tenemos entre 7 y 8 entre 7.2 normalmente contiene el mismo ph por lo cual lo va a absorber todo canela por lo cual el ph pues también está genial vale para los amoritos y que más tiene que más tiene igual los micronutrientes como he dicho no vamos a tirar más de chuleta tiene son 700 gramos por bolsita y bueno no vean la descripción si queréis os metéis en su página web en su blog o en la vuelta de iban.com en su canal de iban en youtube y lo veis como aplicamos esto pues vamos a suponer voy a coger un momento una maceta a ver a ver a ver ya estoy aquí vamos a suponer que tenemos este tamaño de maceta el de un shogin un shogin grandecito vale como aplicamos en esta maceta nuestra bono pues muy sencillo cogemos nuestro puñalito y le echamos en una esquina un pellizco y punto no hay que echar más podemos echar un pellizco por el por esquina y no va a pasar absolutamente nada vale cuando lo vamos a aplicar lo vamos a aplicar después de haber regado después de haber regado está la tierra húmeda va a absorber esto poco a poco y va a entrar mejor en los granos que tengamos para la retención para el 6 que por cierto tiene un 16 muy alto vale este abono es sobre todo recomendado en los que no usáis materia orgánica en la mezcla como yo como turba puedes hacerlo la turba también vale sin problema ninguno pero en menos 200 pulmietos en la esquina si tenéis solo a calama a calama hipómice cosas así que son inertes totalmente viene muy bien porque porque esto es rico en microorganismos beneficiosos del suelo tengo que haceros un vídeo en efecto vale entre ellos está la fricoderma pero también un montón de bacterias eso va a ayudar a vuestro árbol a mejorar sus defensas de forma brutal a absorber los nutrientes y además le va a proporcionar directamente son nutrientes a nuestro árbol por lo cual va a ayudarnos a reconstruir la simbiosis que tiene que ser nuestro árbol y que en la mayoría de los casos no hay no hay por desconocimiento porque no se os enseña correctamente como como es vamos a ver aquí me gusta probaremos si queréis que hagamos un vídeo de prueba del abono en plantones podemos hacer el ficus que es más o menos rapidito y lo probamos este año vale la tarjetita viene con un poco de virutas de madera que las compostaremos también y estos son tierra de diatomeas que supongo que es totalmente inocuo no pone si son micronizadas o no no lo sé supongo que no supongo que son para usarlas espolvoreadas recordamos que para usarlas diluidas en agua y con un difusor vale para que no sean torres tienen que ser micronizadas es que que se han roto en partículas mucho más pequeñas microscópicas y van a cortar igual el exocileto de los bichitos y tal nos van a desinatar igual y van a abonar también igual recordemos que hay varios tipos hay una tierra de diatomías que exclusivamente es para abonado y hay otras que también sirven para y esas son las buenas que serán estas que son insecticidas para plagas vale aparte de abonar también sirven para plagas sin micronizar eliminan mejor las plagas porque porque estos cortan exociletos de bichitos básicamente son como pequeñas micro cuchillas que además absorben la humedad de dentro de esos bichitos los deshidrata y se finiquitan las plagas de forma totalmente ecológica y pasa a ser abono vale vamos a cortar el vídeo que no estoy rodeando mucho si queréis podemos hacer un vídeo técnico sobre tierra de diatomeas en el que se lo vamos a dedicar a este a iván que es un máquina por cierto suscribiros a su canal si no lo habéis hecho y al mío por supuesto también si no lo habéis hecho y y el humus el humus del omblig que me he cargado la bolsa abriéndolo esto lo echaré en un botecito que tengo de litro y vamos a vamos a ver si votáis en los comentarios para hacer una prueba de cultivo con solo y exclusivo o abonado de este humus del ombligo de iván vale y a ver si podemos ver también la evolución de esas tricodemas sacando los arbolitos y tal pero que os haya gustado el unboxing el material que nos han enviado podéis comprarse directamente a él podéis si alguien quiere preguntar cuánto vale tal o os quiere bueno eso lo podéis preguntar en los comentarios y él os va a contestar casi seguro como va a poner el enlace a su página web y tal o su teléfono de contacto y si no pues lo preguntáis a mí vale dicho esto nos vemos en el próximo vídeo hasta luego